Hecho de menos, cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas Sentís como poquito a poco te acercas Que si me caigo, tus besos te caes ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y no te acabo mis ojos Me quedo quieta hasta perderte la vida Quiero perderte, quiero enamorarme Y no puedo resistir Y te vas, olvides vida mía que te prometí Y aparte, escribir, pensar, soñarte Pero antes de todo, me empiezo a trañarte Y te vas contigo y sin ti Hoy de vida mía que te prometí ¡Ay! ¡Gracias! Gracias.